Música Lo único que tenía que decirle, le dije suéltalo Lo único que le dije, lo agarré a mi hijo fuerte de la mano Música Estaba a su vez extraña, miraba mucho el coche El coche, coche, coche Es un intento de secuestro, para mi eso es Música Y ahí escuchábamos el relato de esta grave denuncia que realiza una madre Dice que la intentaron secuestrar a su hijo de 5 años cuando ella estaba al interior de una tienda Logró ver cual era la mujer Realizó la denuncia, pero no es la única Vamos a conversar con ella a la vuelta de la siguiente nota Música Lo único que tenía que decirle, le dije suéltalo Lo único que le dije, lo agarré a mi hijo fuerte de la mano Le dejé, incluso le dejé un poco marcar la mano a mi hijo Música Es un intento de secuestro Para mi eso es Minutos de terror fueron los que vivió la mañana de este lunes Janet Molina Cuando junto a su pequeño hijo de 5 años Fueron hasta un local comercial en la comuna de Arrancagua Y una mujer habría intentado llevarse al niño a la fuerza Cuando me di cuenta que me estaba siguiendo Antes de que me tomara mi hijo yo pensé que ella me quería saltar Porque ella andaba con un polerón rojo envuelto en el brazo Yo dije, estaba ya en media rara Y me seguía La observaba en todo momento Si Janet cambiaba de pasillo Ahí nuevamente estaba Sin embargo Esta madre nunca se imaginó Que las intenciones de la mujer Tenían relación con la presencia de su hijo en el lugar Estaba mirando en la tienda IT en el cuarto piso El cuarto piso donde mi hijo se me soltó la mano Como todo niño corre Y se metió por entre medio de unas cosas que estaban puestas en el pasillo Y ella y una niña lo Y una mujer lo agarra Yo reacciono de inmediato porque yo iba detrás de mi hijo Y se lo quito No lo quería soltar de la mano Yo le digo suéltalo Y como que no quería soltarlo Y no me dijo nada ella Nada Como pudo se lo arrebató de sus manos No comprendía ni entendía lo que pasaba Pero la pesadilla no terminaba ahí Tras el hecho La mujer continuó siguiéndola por todo el centro comercial Fue ahí que se percató que algo no andaba bien Me sigue, me sigue Llegué al segundo piso Y la veo que seguía detrás mío Me acerqué una señora La señora me miró raro cuando yo le dije Que me estaba pasando Me miró raro Pero luego yo me di vuelta Y la tipa seguía ahí Yo la enfrenté Le dije que se dejara de seguirme Me dijo que no me estaba siguiendo Yo le dije que entonces siguiera su camino Y ahí la señora vio que era verdad Y me llevó hacia las cajas Y en las cajas llamaron al guardia Y el guardia Aún estando el guardia ahí Ella seguía rondando El guardia se le acerca Y le pide sus documentos Y ahí apareció un tipo a defenderla ¿Qué sentiste en ese minuto cuando Ella toma a tu hijo y no lo quería soltar? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No sé Mire, no sabría decirle Porque yo igual reaccioné en el momento A agarrar a mi hijo nomás Y quitárselo Pero no sé Me puse nerviosa Me asusté Me puse nerviosa Me asusté Los que atienden las cajas Se portaron súper bien conmigo Me dijeron que me quedara ahí Que no me moviera Me querían sacar por las escaleras de atrás Y todo Pero yo les dije que no Que no me iba a ir Porque ella se había arrancado ya Y si estaba afuera con el otro tipo Me podían hacer algo Pero esta mujer no se daría por vencida Y es en ese momento Que se dispone a buscar una nueva víctima Un bebé de 7 meses de edad Hijo de Yesenia Que esa tipa como Estaba muy extraña al lado mío Estaba súper extraña Miraba mucho el coche El coche, el coche, el coche Y yo decía que ya estaba siendo de aquí Y ya pues Pero en el momento que llamó a un carabinero Como le digo Que dijo que supuestamente Compraron ropa de guagua Para su niña Esta joven madre Trabaja a las afueras De los centros comerciales Su bebé se mantiene siempre a su lado Aquel lunes Notó que esta mujer No dejaba de mirar al niño Acercándose Y queriendo sacarlo del coche Sin su consentimiento Esto fue como entre las 12 Y una de la tarde Estaba bailando Afuera de Corona Yo soy la bailarina Que siempre salía Para trabajar ahí Y estaba con mi hijo atrás mío Y esta tipa Estaba al frente mío Y no, pues Estaba bailando Se puso a bailar conmigo Un rato y todo Y un guardia salió Salió de él Tricos parece que me acuerdo Y sale donde las tías A avisar que el niño Se lo quería llevar Que el niño Se lo quería llevar Estaba paseándose Por detrás Primero Del coche Y después se fue hacia adelante Donde estaba yo Pero el niño estaba atrás Pero En un momento Quiso tomar el coche Pero como vieron Lo quitaron Se lo quitaron Entonces se fue Pero volvió de nuevo Al mismo lugar Donde estaba él Ella siempre anda acompañada Siempre anda acompañada Pero hay unos minutos Que está sola En el sentido Ella llega sola al centro Y ese moreno Después viene Atrasito de ella Pero nosotros no lo vemos Finalmente cuando ella Se ve amenazada Exacto Yesenia alertó A una carabinera Que se encontraba En el sector Quien ya estaba al tanto De los hechos Ocurridos horas antes Con Janet Al interior de la tienda Y lo único que hicieron Fue tomarle sus datos Y llevársela al retén Y la volvieron a soltar Y el día de ayer Día martes Ayer Volvió a donde mismo Donde yo Y nada Pues de nuevo Otra vez con el mismo niño Y quería llevarse otra niña Ahora Después ella la encontraron En el paso de independencia Ahí Que seguían las mismas Porque Después supe el caso Del otro niño Que el mismo día Ella quería llevárselo también Y ahí A ella la tomaron detenida Pero al rato La soltaron La soltaron Porque dijeron Que no había cometido Ningún delito Estas madres Aluden el actuar De la mujer A un hecho Que le habría afectado Hace algún tiempo Hay un antecedente Que ella tuvo Una guagua Pero esa guagua Se la quitaron Por el tema Que ella se metió A la droga Y al alcohol Pero más allá No sé Más allá De ella De esa mujer Solamente que ese es su papá Que vive en Curicó Que tiene la niña Pues se supone Por lo que me han dicho A mí en los comentarios De lo que subía El Facebook Que ella tiene Esquizofenia Que le quitaron a su hija Pero nadie sabe Si es verdad o no O sea Podría haber una historia Detrás En cuanto a esta Recepción De distintos niños Claro Sí Yo creo A lo mejor Tiene alguna enfermedad Alguna cosa Pero debería No sé Por la autoridad Hacerse cargo Hacerse cargo Y darle un tratamiento Internarla Porque es un peligro Para los niños A pesar del miedo Y los minutos De terror Que vivieron Janet y Yesenia Hoy respiran Un poco más tranquilas Sabiendo que finalmente La mujer No logró su objetivo Amaro Chantal Estaría aquí ¿Cómo fueron esos segundos? Porque tú dices Un segundo Un segundo Yo me di vuelta Lo dejé Y pasa toda esta situación ¿Cómo fue? Claro Yo iba con mi hijo De la mano Siempre Lo ando trayendo de la mano Pero me puse Pero nada más que eso Oye Janet Amaro Chantal Que es lo preocupante También Sí Que dice El tiromaro Que cuando ella lo toma Se lo quita La mujer te sigue Janet Te sigue por toda la tienda Me siguió por toda la tienda Hasta que llegué al segundo piso Y ahí dimos aviso Agarré a una señora Para que me ayudara Y ella me llevó a las cajas Para que llamaran al guardia Pero aún así Estaban los guardias ahí Ella seguía rondando y rondando Amaro te escuchamos Oye Janet Francamente Bueno un abrazo Y que escalofriante Ver las imágenes Por lo que viviste La verdad es que claro Es el pedazo de uno Es tu propio hijo Pero cuéntame ¿Hubo alguna instancia De diálogo Posterior En ese momento Claro se da La pelea por el niño Pero ¿Algún tipo de respuesta Que pudiese haber dado Esta señora Algo? Yo solo Cuando llegué al segundo piso Le hablé ahí A la mujer Le dije ¿Por qué me seguía? Y ella me dijo No Me dijo No te estoy siguiendo Y yo le dije Que siguiera su camino Pero ella No A un metro De distancia Mío De un metro No había Me seguía Me seguía No me dejaba tranquila Estamos revisando Estamos revisando Nuestros papás Cuando éramos ¿Tú tuviste esa conversación Con él En alguna oportunidad ¿Cómo reaccionó ¿Cómo reaccionó Él a esta situación También? No Mi hijo Tiene cinco años Ya Yo no Nunca había hablado Con él de eso Porque Aparte que mi hijo Tiene cinco años Pero Tiene la mentalidad De un niño De tres o de dos años Porque tiene discapacidad mental Entonces Y a uno Nunca se le pasa Por la cabeza Que le va a suceder esto ¿Y él se dio cuenta? ¿Él alcanzó a percibir Lo que estaba pasando? No Gracias a Dios Él no se dio cuenta De nada No sé Tiene que haberse imaginado Que era un juego No sé Porque él Corría Pero se estaba riendo No Nunca se dio cuenta Claro Lo que es muy importante También, Janet Es cómo reacciona La propia gente Dentro de la tienda ¿Qué te dijeron Cuando tú Los pones en alerta También de esta situación? No Nada La gente No sé nada Nada Solo la señora Que yo le pedí ayuda Ella me Me ayudó Me llevó a las cajas Cuando se dio cuenta Que era verdad Lo que le estaba diciendo Pero La demás gente Miraba Nomás No hacía nada Sin embargo Te dan las imágenes ¿Cómo es que finalmente Obtienes estas imágenes? Chuta Es que eso Yo pondría No te preocupes Dejémoslo ahí Pero bueno Por lo menos Verdad Lo importante Es consignar Que estas imágenes Están Una pena Que no las haya dado El establecimiento En cuestión Porque Esto ayuda Porque esta es una advertencia Veamos aquí en el bol La imagen Y la secuencia En sí mismo Porque claramente Y esto lo vamos a hablar Con Héctor Arenas Que nos acompaña Como ex prefecto De la PDI Pero aquí estamos viendo Justamente el niño En ese momento Que pasa La madre La madre está en la otra esquina Y ahí claramente La señora trata De llevárselo No facilitar Ni entregárselo A su propia madre Es lo que se observa Y es claro Al final Cuando lo ves expuesto En el video Héctor Arenas Un gusto saludarte Hola ¿Sabes por qué Quiero darle Especial importancia A esto? Porque quizá en Chile Sea nuevo Pero hay que tener ojo Estos temas Son ampliamente discutidos En sociedades Como por ejemplo La norteamericana Donde llegan al extremo En un supermercado Y te advierten De ello De tener Cambios de ropa E incluso Verdad Niños que han resultado Aceitados Para no ser reconocibles Pasara Inmediatamente Invertidos Por las cámaras Y por también Los propios empleados Y si que los padres Se den cuenta Por eso Verdad Creo que hay que enfatizar Esto como una voz de alerta Héctor Bueno efectivamente Cuando vi en Guatemala Uno lo que le llama la atención Cuando llega a la ciudad Es que no hay niños Caminando por la calle Entonces Ese es el primer impacto Que a ti te llega Apenas sales del aeropuerto ¿Dónde están los niños? No están los niños Esta realidad Es muy de Centroamérica Y de Estados Unidos Perfectamente Donde efectivamente Desaparecen Muchos niños Que son secuestrados Y que aparecen Después de años Incluso De haber estado En algún lugar Aquí en Chile No ocurre esta situación Hasta el momento No se ha detectado Que existan bandas O grupos organizados Que se dediquen A secuestrar niños Con algún propósito Extorsivo O de otra naturaleza Pero hay que Claramente Tomar las medidas Los padres Siempre tienen que estar Atentos Donde están sus hijos Oye Héctor Sí, perdona Chantal Enseguida te doy la palabra Pero lo que ocurre Verdad es Me desconcertó Y lo estábamos hablando Con Chantal ¿Tú sabes que en Estados Unidos Son abducidos? Son abducidos 400.000 niños menores de edad Al año Al año Es impresionante La estadística Francamente Y obviamente Las niñas Son el objetivo primordial Perdona Chantal Si no Lo que queríamos hablar Es que afortunadamente Como decía Héctor Es que esto no ocurre Todavía no se conoce De bandas Que cometan este delito Pero lamentablemente No es el único caso El que estamos conociendo El de Janet También tenemos A otra mamá Al teléfono A Yesenia Quien da cuenta De un hecho Bastante similar Yesenia Si nos pudieras contar Tú cómo estás Bienvenida Qué fue lo que ocurrió Has visto este video Que además Es una prueba Un sustento Sumamente fuerte Reconoces A esta mujer Como parecida Similar a la que A la que te tocó Vivir a ti Este episodio Con tu hijo O hija Qué tienes tú Hola Buenos días ¿Me escuchas? Sí Te escuchamos muy bien Ahí Sí Yo no sabía De esa mujer A mí el día lunes Como le digo Estaba bailando Súper bien Apareció justo Ella a suente mío Y mi guagua Como siempre Atrás mío Para verla Para poder escucharla Y cosas así Pero ese día No estaba tan pendiente De mi bebé Justo esta mujer Estaba más pendiente De la mujer Que de mi bebé Yo estaba bailando Y en eso Se perdió un rato Se fue a dar Un vuelto por el coche Y un guate Salió justo De tricot Sale Y la vi Esa tía De los kioscos Que esa mujer Quería llevarse mi guagua ¿Tú no te diste cuenta? ¿Tú no percibiste? Yo no me di cuenta Porque estaba bailando ¿Y qué hiciste? ¿Qué hizo ella? En el momento De que quitaron A mi hijo Se lo quitaron Ella se fue Se fue A darse una vuelta Y volvió En 15 minutos Volvió donde mismo Donde estaba yo Con mi guagua Al lado Sí No atrás Al lado mío Y las tías Tuvieron que volver A quitárselo Como no pudieron No pudió Sacarla Se fue Se fue Pero llegó Con otro cabro Llegó con un moreno Bajo ¿Y tú ¿Tú qué hiciste? ¿Denunciaste? ¿Pudiste dar cuenta De este hecho? ¿Cómo hizo Janet? ¿Qué fue lo que Lo que hiciste Luego de que Vives este episodio? Bueno Los guardias Todos los guardias Que trabajan En la hacienda Llamaron a carabineros Esta mujer La llamaron al lado Y le tomaron Los datos Y le preguntaron Lo mismo ¿Qué estaba haciendo? Ya Y ella respondió Que estaba comprando Ropa de guagua Yo llamé a la carabinera La saqué de un lado Y hablé con ella Y le dije Que ella estaba cerrado Mirando a mi hijo Que en un momento Se acercó al coche Que lo quería sacar Y me dijo Que había una denuncia Y ya estaba La denuncia Que en IT Había pasado algo Similar Había un antecedente No era tu Oye, importante Había un antecedente De esa mujer Quiero saludarte Y también recoger Un poco lo que decías En un momento Dices que ella Volvió Pero volvió Acompañada Sí Volvió Acompañada De un hombre Claro Con lo cual Efectivamente No se sabe Si finalmente Ella actúa Sola Puede tener Algún problema De salud mental O en concertación Con otras personas Como sea Lo que queremos hacer Es agradecerles Por su testimonio Consignar este hecho Nos parece muy importante A lo menos tener Esa voz de alerta Para extremar precaución Hay que hacerlo Lamentablemente Y Marlene Agradecer también A Janet Que también dio Su testimonio A su vez Como Yesenia Muchísimas gracias A ambas Un cariñoso abrazo Y menos mal Que esto no pasó A mayores Que se